En Bucaramanga, una joven universitaria denunció haber sido víctima de acoso sexual por parte de un conductor de una plataforma de transporte al que grabó mientras, según ella, la tocaba sin su consentimiento. Otros tres casos similares fueron denunciados en Santander. Regresar a casa utilizando una plataforma digital de transporte se convirtió en un martirio para una joven universitaria de Bucaramanga, quien denunció a través de redes sociales que el conductor abusivamente la tocó. Gracias por tener que tocarle las piernas. La víctima de 20 años relató que entró en pánico y no enfrentó al hombre por miedo a ser agredida. A escondidas grabó el acoso que sufrió mientras pedía ayuda a sus amigos. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿La llamo? ¿Me llamas? ¿O no? No, porque es que yo estoy ocupada y con la universidad y eso. Si no vas a hacer lo que eres, está bien. Al hacer pública la denuncia, desde la Secretaría de la Mujer de Santander solicitaron a la Fiscalía investigar el caso. Primero, identificando a la presunta víctima para poder hallar al victimario. En este momento nos encontramos con el CTI de la mano, igualmente con la ESA en investigación. En Bucaramanga, algunas mujeres manifestaron que es reiterativo el acoso en el transporte público. Insinuar cosas, hacer invitaciones o a veces, muchas veces, me tocan la pierna. Palabras como que qué bonita te ves, qué bonitas piernas o pues cuando tú llegas a tu casa me das tu número o puedes pagar de otras formas. La usuaria y víctima de acoso denunció al conductor en la plataforma y fue expulsado. En lo corrido de este año ya se han denunciado tres casos como este en Santander.